La carencia de vitamina D produce, entre otras cosas, problemas en nuestros huesos y le voy a explicar por qué. La vitamina D la sintetizamos fundamentalmente en nuestra piel. Claramente la podemos incorporar a través de otros alimentos, pero lo fundamental es que usted entienda que la sintetizamos en nuestro cuerpo. El factor más importante son los rayos del sol. Los rayos del sol activan o hacen que desde nuestra piel construyamos, fabriquemos vitamina D. Por lo antes de las 10 de la mañana, después de las 5 o 6 de la tarde y obviamente en horarios que no haga daño el sol a nuestra piel, hacen que podamos sintetizar esta vitamina. Vitamina que es importante para la absorción del calcio. La vitamina D actúa en nuestro intestino y lo que hace es que el calcio que ingerimos en nuestra alimentación, en nuestra dieta, pueda entrar por una verdadera compuerta, para que usted lo entienda más claro, a nuestro sistema circulatorio. Es decir, si no tenemos vitamina D, el calcio que entra en nuestro cuerpo, fácilmente se puede eliminar, fácilmente se puede perder. Finalmente, el calcio es un componente importantísimo que mineraliza, que construye nuestros huesos. Para que usted tenga más claro el ejemplo, es como si usted construyera un edificio y entre los ladrillos usted no pusiera cemento o el cemento que pone es muy escaso. Entonces, frente a cualquier temblor o cualquier movimiento que sufra esa estructura, fácilmente se quiebra y se desmorona. De igual manera, esto le ocurre a nuestros huesos. Si nuestros huesos no tienen el calcio suficiente, entonces nuestros huesos son débiles, frágiles y se pueden también romper. En este caso, hablamos de una fractura. ¿Cómo evitamos entonces que nuestros huesos se fracturen, se quiebren o se debiliten teniendo un buen ingreso de calcio en nuestro cuerpo? Vitamina D, entonces, es un componente esencial para poder ayudar a que este calcio finalmente llegue y quede a disposición de los huesos. Si usted es mujer, debe empezar su control de osteoporosis a los 35 años, idealmente hacer la primera densitometría ósea a esa edad y después seguir en control con el traumatólogo, el ginecólogo, etcétera, de tal manera de ir controlando esto que es una enfermedad silenciosa. La osteoporosis no da síntomas. La osteoporosis se puede detectar gracias a este examen que no duele y que es muy simple de hacer. Densitometría ósea. Y no se escapan los hombres porque también existe la osteoporosis. A pesar de que es más frecuente en mujeres, los hombres también pueden llegar a tener osteoporosis. Recuerde hacer el examen, recuerde chequear sus niveles de vitamina D y consumir también todos aquellos suplementos que ayuden a que usted tenga un buen nivel de esta vitamina en su cuerpo. Seguimos con más Doctor en Casa. ¡Suscríbete!